Muchas gracias, señora Presidenta, y muy buenas tardes. Realmente esta intervención, voy de todas formas a dar lectura al documento que traía, tenía que ver puntualmente con la denuncia que hizo aquí el diputado Mario Redondo sobre los errores en los parámetros y en las fórmulas de cálculo a la hora de fijar las tarifas de los autobuses. Precisamente yo había enviado al señor Presidente de la República el lunes de esta semana la siguiente carta. Estimado señor Presidente, en relación a la conformación... Gracias, señora Mora. Solicitarle a los compañeros, favor, guardar silencio para escuchar la intervención de la diputada. Gracias. Continúe, diputada. Tiene usted la palabra. Sí. Daba lectura a una carta que sobre el tema de Arecep habíamos enviado el lunes de esta semana a don Luis Guillermo Solís. En relación a la conformación de la Junta Directiva de Arecep y al vencimiento del periodo de nombramiento de integrantes de la misma que sucedan a partir de ahora, me permito hacerle una instancia respetuosa para que se renueven los cargos vencidos y vacantes con personas que ejercen vigilancia y defensa de los intereses de las y los usuarios de los servicios regulados. Para nadie son secretos los múltiples cuestionamientos que se han hecho públicos durante los últimos años sobre el Arecep y los resultados de su modelo de regulación. Al mismo tiempo que las tarifas de los servicios regulados no dejan de crecer, afectando sensiblemente el bolsillo de los sectores más desfavorecidos, han ocurrido situaciones que obligan a una revisión de la conducción que ha tenido la Arecep por parte de su Junta Directiva, de su regulador general y de los altos mandos. Nos permitimos citarle sólo algunos ejemplos. Primero, el organismo ha incurrido en grandes gastos por concepto de alquiler del edificio que alberga sus oficinas, a pesar de contar con un edificio propio en la sabana. Segundo, los elevados salarios percibidos por quienes ocupan los más altos cargos y el procedimiento que se utiliza para fijarlos. Tercero, los cuestionamientos, y aquí hago un paréntesis, es donde esto tiene directamente que ver con las denuncias hechas ayer, los cuestionamientos sobre la definición y aplicación de metodologías para establecer las tarifas de los servicios regulados, como son los casos de las tarifas de autobuses y los combustibles. Cuarto, la autodefinación de los cánones con que se financia la propia Arecep, los cuales crecen conforme aumentan las tarifas. Y quinto, la reiterada práctica de permitirle sesionar a una de sus directivas mediante videoconferencia desde Marsella, Francia, según un acuerdo del 2014 que consta en actas de diciembre de ese año, convirtiendo esto en una regla en la modalidad definida para situaciones de excepcionalidad. Por estas y otras razones, señor Presidente, consideramos oportuno que el Poder Ejecutivo valore con mucha prudencia y responsabilidad la continuidad o sustitución de integrantes de la Junta Directiva, procurando que se corrijan situaciones como las señaladas y se refuerce la defensa de los intereses de las personas usuarias de los servicios públicos. Esto lo enviamos el lunes de esta semana, como les decía, con el interés de que desde el Ejecutivo se tomen medidas y se nombren personas menos ajenas a los intereses de las y de los ciudadanos de nuestro país. Ustedes saben, con relación a lo que señalaba ayer el diputado Redondo, que para el precio de los combustibles se aplica una fórmula que reduce el precio de la mezcla para asfalto y el gas y eleva los precios del combustible. Y un segundo factor tomado en cuenta a la hora de esta ecuación es el factor de la depreciación de las unidades. Actualmente la depreciación es contabilizada en un plazo de siete años y el cambio que según personas expertas en esta materia recomiendan es que se debe aumentar ese periodo a quince años para distribuir más el costo correspondiente y su impacto en las tarifas. Elementos políticos en este proceso de diálogo, la revisión de la metodología y del componente de depreciación debía de haberse hecho hace años. El gobierno anterior lo pospuso por no querer contravenir los intereses del sector de autobuseros. Y nosotros hoy llamamos desde aquí la atención sobre esa temática y al Poder Ejecutivo para los nombramientos del caso. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias. Gracias.